El estado salvadoreño deberá devolver bienes incautados al exministro René Figueroa, luego de que el Juzgado Especializado de Extinción de Dominio de San Salvador resolviera que estos son lícitos. La decisión del juzgado responde a que Figueroa alegó que de los 11 bienes incautados, dos fueron entregados en conceptos de responsabilidad civil en el juicio abreviado donde aceptó ser responsable de lavado de dinero. En noviembre de 2021, Figueroa fue condenado junto a su esposa a tres años de prisión excarcelables por el delito de lavado de dinero y peculado, donde confesó su culpabilidad cuando éste fungía como ministro de Justicia y Seguridad Pública durante la administración de Elías Antonio Saca. La suma total de estos inmuebles corresponde a 3.448.309 dólares con 42 centavos. Anteriormente, la Fiscalía General de la República había determinado que los inmuebles incautados eran de origen ilícito y provenían de actividades de lavado de dinero, específicamente con dinero del erario público, informó para la prensa gráfica Vladimir Fermán.